ayer le tocó el turno a los embajadores de América Latina y el Caribe y hoy el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los representantes y encargados de negocios de Asia y el Pacífico y dijo que buscara incrementar el comercio y la comunicación con Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Tailandia y Filipinas. López Obrador les habló de los proyectos que podrían resultar de interés mutuo en las relaciones con estos países y así lo dio, lo detalló el canciller, el futuro canciller Marcelo Ebrard. El crecimiento en los próximos años se va a dar en Asia. Si sumamos China con los países que les acabo de referir, estamos hablando de la economía más grande del mundo. Se habló del proyecto para el Istmo de Tehuantepec, les interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los países aquí presentes el día de hoy son exportadores principalísimos hacia los Estados Unidos. Como ya se hizo costumbre en las oficinas del presidente electo López Obrador en la Colonia Roma, hoy se dio esta situación un grupo de artistas procedentes de Oaxaca, llevaron una banda de música y danza al presidente electo. Y él, él salió de sus oficinas a saludarlos. ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! Bueno, por cierto, en entrevista con la agencia Reuters, Javier Jiménez Espriu, quien ocupará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el próximo gobierno, adelantó que la empresa brasileña Odebrecht no será invitada a participar en las obras públicas planteadas para el siguiente sexenio. Dijo que habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.